Bien, estamos de vuelta en En el Meridiano y como les anunciamos antes de la pausa nos acompaña Virginia Antares, quien es la candidata a la presidencia por el partido Opción Democrática. Qué bueno que estés aquí. Muchísimas gracias, un placer estar aquí en el mundo. Regocijado aquí nosotros en En el Meridiano con un rostro nuevo en la política dominicana. Me da mucho gusto conocerla y saber que gente de su edad se interesa tan temprano por la política. Claro que sí, en Opción Democrática hay mucha gente joven. Sí, sí, sí. Mire, vamos a comenzar de la entrevista. Primero que nos dé su origen y la motivación que tuvo Opción Democrática, que es su partido, para elegirla. Yo soy, hablábamos fuera de cámara, yo soy originaria de, mis Rodríguez es de Moca, soy descendiente de Juan Rodríguez García, nieta de José Horacio Rodríguez, héroe nacional. Algo que llevo con mucha honra y que fue parte de mi socialización, yo y mis hermanos desde niñas, en las comidas familiares, todos los 14 de junio, todas las 25 de noviembre. Íbamos siempre a las conmemoraciones históricas. Y crecimos con esa conciencia de la importancia de la lucha democrática que ha llevado el pueblo dominicano, que ha costado tanta sangre, tanto sacrificio, tanto trauma en muchas familias, sin que nunca se haya hecho justicia por todos esos crímenes de estados históricos. Y la conciencia de que nuestro rol como generación hoy es proteger las cosas que hemos logrado como sociedad y sobre todo avanzar y seguir continuando ese sueño de una República Dominicana más libre, más garante de derechos, donde podamos vivir en dignidad, donde no tengamos que irnos para desarrollar nuestros proyectos de vida. Y eso es parte también de lo que nos lleva y de lo que me lleva a mí a la arena política. Yo soy miembra fundadora de Opción Democrática, un partido que va a cumplir el año que viene 10 años desde que iniciamos el proceso de su conformación, pero que el año que viene será la primera vez que estaremos en la boleta electoral. O sea, que es un año muy significativo. Y esta candidatura fue electa de manera democrática dentro del partido por las y los integrantes que participaron en una consulta abierta y donde contamos con el apoyo del 97% de los votos y más de 400 delegados del partido. Así que nosotros le hacemos honor a nuestro nombre de Opción Democrática. Nadie habla con esa fluidez de casualidad. Cuando te pregunto, ¿cuál es tu formación? Yo soy, sí, somos colegas porque yo soy periodista de formación. Ah, qué bien. Estudié comunicación social en la madre y maestra. Pero luego tuve la oportunidad de hacer una maestría. Luego de haber trabajado varios años como periodista en comunicación de diferentes organizaciones, conseguí una beca y me fui a Inglaterra a estudiar estudios del desarrollo. Y estudios del desarrollo y medio ambiente. Qué interesante. Sí, interesantísimo porque precisamente me dio respuesta a muchas de las preguntas que yo traía de haber participado en movimientos sociales, de haber participado en las movilizaciones ciudadanas de los últimos 20 años en este país. Y traía muchas preguntas que no encontraba respuesta aquí. Y haber realizado esa maestría en estudios del desarrollo, que analiza precisamente cuáles son los países que logran desarrollarse y por qué y por qué otros no y todos los elementos económicos, culturales, sociales, históricos que influyen en esos procesos. Me dio mucha luz sobre la República Dominicana y me hizo entender que había que dar el paso hacia la política en nuestro país. Sí, Virginia, quisiera ver qué te anima en el orden de lo que es tu campaña electoral con Mira a participar en las elecciones del próximo año 2024. Si tiene interés en encontrarte, en conversar individualmente con los demás candidatos. Tengo todo el interés. Hemos abogado por que se haga un debate en la República Dominicana. De hecho, nuestro partido presentó una propuesta de ley a través de nuestro representante en el Congreso, el diputado José Horacio Rodríguez. Una propuesta de ley para que los debates electorales sean obligatorios, que haya que organizarlos. Luego ya cada candidato decide si participa o no y muestra su nivel de compromiso con el debate democrático. Pero que ese espacio esté disponible. ¿Por qué? Porque la política democrática tiene que basarse en ideas, en valores, en propuestas, en discutir cómo nosotros como sociedad vamos, por ejemplo, a reformar el sistema de educación para garantizar la educación de calidad en este país. El sistema de salud para que aquí las familias no entren en bancarrota cuando tienen una persona con una situación de enfermedad o un accidente, como sucede. Esos son los temas que tenemos que estar debatiendo quienes entramos a la política, quienes aspiramos a dirigir los destinos de esta nación con una visión de esa República Dominicana que vamos a construir. Eso es lo que nosotros le llamamos la buena política y es lo que hacemos desde Opción Democrática. Bueno, de alguna manera contestaste medianamente la pregunta que te iba a hacer y además por los estudios que hiciste. Yo te preguntaría, ¿qué le ha faltado a la República Dominicana para ser, bueno, somos un país de mediano crecimiento, no somos Haití, pero tampoco somos Suiza? Entonces somos un país de mediano crecimiento. Eso quiere decir que hemos hecho algunas cosas bien, otras mal. ¿Qué nos falta para colocarnos en ese mundo del progreso y del crecimiento adecuado? Mira, el mundo, nos ha faltado una clase política comprometida con la construcción de una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque en la política dominicana o bien ha sido autoritaria o bien ha sido clientelista. Eso significa que quienes llegan al Estado llegan para defender sus intereses y los de un pequeño grupo y ven el Estado como un botín. Y eso es una herencia colonial, ¿no? Desde la colonia. El interés de la colonia no era mejorar la calidad de vida de quienes vivían aquí, era extraer riquezas y explotarlo al máximo. Saquear. Saquear. Y luego durante la ocupación estadounidense, que se siguió consolidando las bases del Estado dominicano. Y luego durante la dictadura, donde también se termina de gestar el Estado dominicano. Fíjate que son regímenes, en la teoría institucionalista, eso se le llama instituciones extractivas. Están pensadas en dominar. ¿Por qué fracasan los países? Exactamente. Es el libro famoso que analiza la importancia de las instituciones. Y en el caso dominicano, el reto que lleva esta transición democrática, que inició pero no ha concluido, es construir un Estado, o sea, unas instituciones públicas, que funcionen bajo una ética de servicio y de justicia. Y de garantizar, eso que hablamos, una mejor calidad de vida a todas las personas. No de estar pensando en cómo yo puedo enriquecerme yo, o enriquecer a los grupos que me financiaron la campaña. O cumplir con las promesas clientelistas de darle empleo a gente solo porque me hicieron campaña, en lugar de generar empleo para todo el mundo. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso como sociedad. Y nuestra apuesta en opción democrática es que haciendo una política distinta, se puede llegar al poder de manera distinta y se puede avanzar en ese proceso de tener una clase política cuya prioridad sea la educación, cuya prioridad sea la salud, el medio ambiente, los salarios, aumentar los ingresos de la familia dominicana, reformar el sistema de impuestos, que es sumamente injusto, hacer un sistema más justo de impuestos. Todas esas deudas pendientes que son las que nos van a garantizar vivir en una sociedad más humana. Virginia, justamente en esta fecha está de visita oficial al país el electo nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, y tú informalmente antes de la entrevista nos hablabas de... El padre de Arevalo fue amigo de tu abuelo en su lucha democrática. Cuéntanos de eso. Así es. Hay un episodio histórico hermosísimo en esta región del Caribe que se llama la Legión del Caribe. En un momento en el que había dictaduras, aquí estábamos en la dictadura trujillista, en Nicaragua a los Somoza y en muchos países de Centroamérica, Venezuela, Cuba, los grupos en muchos casos exiliados de cada uno de esos países que tenían compromisos democráticos se unieron y crearon esa organización, la Legión del Caribe, que participó en varios procesos históricos como la Revolución de Costa Rica y del 48, los intentos aquí de expedición de Cayo Confite en el 49, de Luperón, y luego eventualmente en el 59 de la expedición de Constanza de Montero, en el que vinieron personas de muchos países, incluyendo esos países de Centroamérica, y donde murió mi abuelo José Horacio, héroe nacional. Entonces, qué interesante que el hijo de Arevalo esté llevando, continuando esa lucha democrática en Guatemala, y es un caso muy particular, yo lo menciono mucho, ¿por qué? Porque este Bernardo Arevalo, en las elecciones de Guatemala, no marcaba ni un 2% en las encuestas, nadie creía que tenía ningún chance de ganar, sin embargo, dio una sorpresa, quedó de segundo en la primera vuelta y en la segunda vuelta ganó. Y yo lo uso de ejemplo porque a veces nos dicen, pero ustedes no marcan todavía en las encuestas, y yo les digo, espérense, que vamos a marcar y les vamos a dar una sorpresa. Hay ejemplos de que se puede, para nosotros es una inspiración de que el trabajo democrático, el compromiso da resultados y sobre todo expresar nuestra solidaridad con el pueblo guatemalteco y con el presidente electo Bernardo Arevalo, a quienes están intentando no reconocer ese triunfo democrático, y eso es un atentado contra la democracia en Guatemala, así que esperemos que eso se resuelva. Ahorita utilizaste el término extractivo, modelo extractivo, que implica, bueno, que los políticos sencillamente utilizan el poder para beneficiarse de manera particular a él y a sus particulares. Ese modelo extractivo de alguna manera se refleja en nuestra composición tributaria. Tú hablaste ahorita de que tenemos un modelo regresivo. ¿Qué hacer para que, o qué propuestas tienen ustedes para lograr que haya una reforma fiscal, una reforma tributaria que sea más incluyente, que sea más progresiva? Sí. La reforma tributaria viene. Que gane quien gane en el 2024, aquí viene una reforma tributaria, porque no hay manera de sostener el déficit, no hay manera de disminuir los altos niveles de endeudamiento que tiene el Estado dominicano sin hacer una reforma. La pregunta es, ¿qué tipo de reforma tributaria? Y ahí yo creo que el gobierno actual un poco se mostró el refajo cuando anunció que iba a hacer una reforma al inicio del gobierno y luego la tuvo que echar para atrás, porque iba a afectar nuevamente a quienes han afectado las reformas de las últimas décadas, que es a la clase media y a los sectores trabajadores populares. Mientras que hay sectores que están teniendo grandes ganancias, que no están pagando lo que le corresponde. Y en parte por un Estado que no ha tenido tampoco la legitimidad de cobrarlo, porque tú sientes que hay mucho despilfarro y mucha corrupción. Pero nuestro compromiso, y así está pautado en el programa de gobierno que presentamos la semana pasada ante la Junta Central Electoral, que por cierto fuimos la primera candidatura presidencial de esta contienda en cumplir ese requisito formal de presentar nuestro programa de gobierno. Está disponible en nuestras redes sociales, Virginia Antares, para que toda la ciudadanía lo pueda consultar. Y decimos que es un punto de partida para seguir profundizando la discusión. Y en ese programa estamos planteando reformar el sistema de impuestos para diseñar un sistema de impuestos que disminuya la desigualdad, contrario a como sucede ahora. Ahora mismo, luego de pagar impuestos, la desigualdad te aumenta. Eso es injusto, es un contrasentido. Nosotros estamos planteando un sistema de impuestos que no se base tanto en impuestos al consumo, como el ITEVIS, el impuesto a las telecomunicaciones, el impuesto a los combustibles, sino que se base en impuestos a la renta y a la propiedad, sobre todo a la gran renta y a la gran propiedad. Y eso pasa por revisar, por supuesto, los famosos incentivos, exenciones fiscales, que necesitan ser más inteligentes, mejor sujetas a estándares, mejor pensadas, y que el Estado tenga la capacidad de recaudar de quienes realmente están generando o están acaparando gran parte de la riqueza, de ese crecimiento económico que se cacarea mucho, pero que no se ha traducido ni en mejores salarios ni en un sistema de impuestos más justo. Virginia, para variar un poco la entrevista y no cargarla mucho de lo que es la política, el manoseo de la parte política, ¿de dónde viene el apellido Antares? Es raro. Sí, en realidad Antares es mi segundo nombre. Es el nombre de una estrella de la constelación de Scorpio, porque mi papá era amante de la astronomía. Ah, no es apellido, es el segundo nombre. Es mi segundo nombre, porque mi apellido es Rodríguez Grullón, Rodríguez de Monta, de José Horacio Rodríguez. Ya me sonaba extraño. Y Grullón de Montecristi, del ingeniero Oscar Grullón de Montecristi, que fue también luchador antitrujillista y fue de los fundadores de la Fundación Testimonio y de Participación Ciudadana. Mi abuelo, que yo sí lo conocí, porque a José Horacio, mi abuelo paterno, que murió en la expedición, pues murió cuando mi papá tenía seis años. Y mi papá en Venezuela, estaba la familia en el exilio. Entonces, sí. Mire, me resultó extraño en una entrevista que le hice a otra candidata presidencial, a la profesora María Teresa Cabrera, que yo le dije, profesora, los partidos pequeños tradicionalmente arrancan con la candidatura y al final se alían a lo grande para no perder la presencia electoral como partido. ¿Es la idea de ustedes? Para nada. Nuestro compromiso, y lo hemos dicho y lo hemos reiterado, es que esta candidatura va hasta el final. Virginia Antares estará en la boleta presidencial en la casilla 29 en el 2024. Nosotros somos un partido que tenemos vocación de poder. Nos estamos preparando para hacer gobierno en este país, para transformar la política, y es lo que estamos haciendo. Entonces, a nivel presidencial, no hemos hecho pacto con ningún partido mayoritario, ni lo tenemos en mente ahora. Si alguno de los demás candidatos quisiese declinar y terminar apoyándonos, pues en ese caso podríamos hacer un pacto. Yo creo que todos concluyen que la educación es la clave del éxito. No hay manera de ser competitivo en un mundo, cuando ya estamos hablando de la quinta revolución industrial, ya ni siquiera de la cuarta. Si no hay educación, estamos presos. ¿Qué tú piensas que hay que hacer para mejorar la educación dominicana? Y además, ¿qué tú piensas de la algarabía que ha hecho el gobierno por el tema del examen en PISA? Sumamente preocupante. Nosotros estamos en una emergencia educativa que está comprometiendo varias generaciones en el futuro de esta República Dominicana, y no ha sido una prioridad para este gobierno, lamentablemente, la educación. Nosotros en nuestro programa de gobierno tenemos cinco temas prioritarios, y de esos cinco tenemos dos, que son la prioridad 1A, que son cambiar la política salarial para que las familias tengan mejores ingresos, mejores salarios, y transformar el sistema educativo dominicano, porque efectivamente el mundo aquí, y la sociedad dominicana lo sabe, porque por eso marchó por dos años consecutivos por el 4%, hasta que no tengamos una educación pública de calidad garantizada en este país, vamos a estar estancados como sociedad. La educación se conecta con todas las soluciones que hay que implementar en este país, de todos los temas, desde los accidentes de tránsito, donde somos el número uno en el mundo de mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito, hasta temas de democracia, de productividad económica, o sea, todo se relaciona con el nivel educativo de la población dominicana, el tema de la criminalidad también, que es una de las principales preocupaciones. La educación es una prioridad 1A, y vamos al Estado a transformar el sistema educativo dominicano. En nuestro programa de gobierno ahí detallamos un poco por dónde va nuestra apuesta, pero tenemos que repensar el sistema educativo, qué tipo de seres humanos queremos formar, qué tipo de personas queremos que salgan de ahí, con cuáles valores humanos, con qué sentido de civismo y de su rol en la democracia en que participan, y por supuesto, con qué nivel de preparación también intelectual, artística, deportiva, o sea, hay que repensar por completo el sistema educativo y fortalecerlo, y fortalecer en educación y en todas las áreas del Estado, la profesionalización de los servidores públicos, los concursos de oposición para entrar, la formación permanente y la evaluación permanente, porque solamente teniendo un cuerpo especializado, en este caso de profesores, pero en cada área del Estado se aplica, de médicos, de enfermeras, de policías, solamente cuando tengamos personas que son de carrera, que tienen un sentido de vocación y que tienen una formación permanente, podremos tener instituciones que funcionen bien. Eso de estar llegando al Estado a arrasar con los que están y poner un montón de gente nueva que no está preparada, que no ha tenido, o sea, esa descontinuidad es parte de lo que fractura las instituciones públicas, y ha pasado con el sistema educativo ahora, está en crisis, o sea, que es una prioridad. El presidente Luis Abinader insiste en que él tiene el mérito de haber hecho muchas cosas, aspira a reelegirse. Las encuestas, según lo presenta el gobierno, le dan a él sobre un 50%. Dice el PRM, el partido oficial, que ganan en primera vuelta. Yo sé que usted como candidata maneja datos, maneja encuestas, le llegan las informaciones, saben de las quejas que tiene el pueblo por la inseguridad ciudadana, por el alto costo de los productos de la canata básica. ¿Qué usted cree que puede haber de verdad y de mentira en eso que plantea el presidente y su partido en torno a esa candidatura? Siempre hay mucha manipulación con el tema de las encuestas. Por eso las encuestas no pueden ser un mecanismo democrático de elección, como se ha querido. Yo creo que la experiencia en las elecciones internas de los partidos lo ha demostrado. Son sumamente manipulables, son un indicador, son una herramienta de trabajo, pero no sustituyen el voto, que requiere una movilización, un compromiso y una respuesta genuina, secreta, en el que tú y tu conciencia deciden quién entiende que es mejor para este país. Entonces, las encuestas son una guía, son una herramienta de trabajo, pero no definen lo que pasa en las elecciones. Y ahí hay muchísimos ejemplos. Bueno, ya lo mencionamos ahorita el de Guatemala, pero pasó en Ecuador también, ha pasado en Estados Unidos, donde las encuestas se equivocan, porque a la hora de votar la dinámica es distinta. Entonces, nosotros estamos enfocados en hacer el trabajo, estamos recorriendo todo el país, hemos estado en Puerto Plata, su pueblo natal, hemos estado en La Vega, hemos estado en Higüey apoyando a nuestros candidatos locales de Opción Democrática, que estarán todos en la casilla 29, aquí en el Gran Santo Domingo, recorriendo el oeste, el este, el norte, el Distrito Nacional, nuestros candidatos a regidores en febrero. Opción Democrática tienen las y los mejores candidatos. En Santiago hemos oído varias veces, tenemos un equipo fabuloso de Opción Democrática, hay una serie de candidatos estrellas que van al Congreso Nacional, que van a los ayuntamientos a defender el interés ciudadano, haciendo buena política, transparentando el financiamiento, debiéndose a la ciudadanía, y en eso estamos enfocados nosotros. Perdóname, Mundo, para completar, ¿de dónde salen los recursos de Opción Democrática para esa campaña? Estás recorriendo el país, eso lleva recursos. Así es, estamos precisamente en una campaña de recaudación ciudadana, estamos buscando 500 dominicanos que financien esta campaña, haciendo historia, primera campaña presidencial financiada por la gente, pueden buscarlo en mis redes sociales, y todos y cada uno de los candidatos de Opción Democrática tenemos un compromiso que es transparentar. Ya esta candidatura presidencial, de nuevo, hizo historia, la primera que lo ha hecho, rendimos cuenta de lo que hemos recaudado y gastado en el periodo de pre-campaña, que fue de junio a octubre de este año, y luego rendiremos cuenta probablemente a final de febrero, cuando pasen las municipales de esta segunda etapa, porque nosotros creemos, el partido lo hace, el partido rinde cuenta permanentemente, es el primer partido que lo hace, ojalá que otros se sumen, porque parte del problema que tiene la política es la falta de regulación del dinero, del financiamiento de la política. Entonces nosotros creemos en que es importantísimo que la gente participe, porque a medida que la gente financia esta campaña, nosotros nos debemos a la gente. Cuando un candidato te compra tu voto, ya te compró el voto, ya no te debe nada, ya va ahí a beneficiarse él o ella. Entonces nosotros estamos, decimos, cambiando la lógica de la mala política, que este es reparto, y luego llego para escoger, a la buena política, que es tú me apoyas, y yo voy ahí a defender el interés tuyo y de la ciudadanía. En esos recorridos que tú estás haciendo, ¿cuáles son las preocupaciones que más te han externado la gente? En realidad, en el mundo me externan más entusiasmo con descubrir que sí hay opciones, que sí hay personas diferentes, nuevas alternativas, gente joven. La gente ha dicho, oye, aquí la delincuencia, la comida. Claro, sí, pero entonces también dicen, qué bueno que hay políticos nuevos, porque ya hay que cambiar, ya todos esos políticos han hecho, ya sabemos lo que van a hacer, qué bueno, gente nueva. Y también la idea de una candidata presidencial joven y mujer, también gusta mucho. Mucha gente que dice, una mujer presidenta, sí, 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 cuenta con mi apoyo. Y joven, sí. Mira, Virginia, vamos a darle un vistazo a dos fenómenos de lo que es el escenario político internacional. Gabriel Boric en Chile tiene problemas serios por debajo de un 30% de preferencia de su pueblo que lo eligió. Apenas lleva un año en el poder. La derecha se impone y gana una candidatura de un ultra en Argentina. ¿Qué me dice de Boric y de Milley? Estamos viviendo tiempos convulsos. Vienen grandes transformaciones, vienen tiempos difíciles, tanto porque hay una conjunción de crisis, crisis ecológicas, crisis económicas, crisis políticas. Y la humanidad tiene un periodo de transición. Las instituciones, los supuestos, incluso los pactos sociales que nos trajeron hasta aquí ya han llegado a su límite, ya no tienen legitimidad. Entonces, en este proceso de transición hay muchos retos, pero eso también abre oportunidades. Y nosotros eso lo tenemos clarísimo en Opción Democrática y siempre lo decimos. Nosotros estamos construyendo este proyecto no solo para el 2024, a pesar de que el 2024 es un momento importante para este proyecto político, pero nosotros estamos pensando en quiénes van a dirigir los destinos de esta República Dominicana de aquí a 5, 10, 20, 30 años. Entonces, esa visión de que estamos en una etapa de transición y van a venir coyunturas difíciles, pero tenemos que hacer el trabajo para que cuando esas coyunturas se presenten sirvan de oportunidades para impulsar esas transformaciones que están pendientes y que no ha habido la posibilidad de hacerlos, en lugar de que eso genere retrocesos, que es el riesgo, retroceder a regímenes autoritarios, a pérdidas de derechos. Entonces, ese riesgo está. Nosotros apostamos por las oportunidades y creo que en cada país eso se está viviendo y manifestando de manera distinta. Y el caso de Argentina es eso, es una... hay un cuestionamiento a la legitimidad de la clase política que ha gobernado. Entonces, las salidas en este tipo de situaciones pueden ser riesgosas. Yo pienso en Venezuela a finales de los 90. O sea, es válido querer un cambio en la clase política, pero tenemos que trabajar para que ese cambio sea positivo. A gente comprometida con la democracia, con los derechos y con una visión de Estado de la responsabilidad que implica el manejo del Estado para una nación. Cualquiera diría que las decisiones que ha tomado mi ley son extremas. ¿Te parece que son extremas o te parece que son las prudentes? Tomando en consideración que ciertamente Argentina está viviendo una situación de hiperinflación y inestabilidad macroeconómica terrible. Pero, ¿cómo tú la ves? Es difícil decir. Su discurso definitivamente es extremo. Hay que ver qué tanto de ese discurso él realmente logra aplicar y qué implica eso para la economía argentina, pero de acuerdo en que la situación es extrema. O sea, la situación de inflación que se ha vivido en Argentina es una situación que fue lo que generó precisamente algo que también parecía imposible como que un personaje como Mireille llegase al poder. Pero yo insisto en todos los casos en expresar mi solidaridad con el pueblo argentino porque yo espero que todos los procesos que estemos viviendo en América Latina y en el mundo nos sirvan como sociedad para aprender, para ir encontrando qué funciona y qué no, para que de una manera u otra eso se traduzca en que nos organicemos, tomemos conciencia, entendamos que tenemos que participar y ser parte de las transformaciones que queremos ver, que la política no se la podemos dejar a otras personas que decidan por nosotros, sino que hay que involucrarse y participar. Mira, Virginia, se nos termina el tiempo y quisiera aprovechar la ocasión para que le dirija un mensaje al país en dos direcciones. El mensaje tuyo como política al pueblo dominicano y el mensaje tuyo en ocasión de la celebración de la fiesta de Navidad y fin de año. Claro que sí. Bueno, nosotros en Opción Democrática compartimos algo muy bonito y es que nosotros apostamos al pueblo dominicano. Creemos que tenemos la capacidad como sociedad de ser mejores, de construir un mejor país, de construir un país donde no tengamos que irnos y lo digo porque la diáspora dominicana también es un componente fundamental de este proyecto político y esa herencia que tenemos de una sociedad fracturada porque tantos de nosotros han tenido que ir a buscar esa vida digna afuera porque no se la hemos garantizado. Es parte del fracaso político de nosotros como país pero es parte de lo que debe motivarnos a cambiarlo y de nuevo nosotros tenemos la posibilidad eso pasa por la política a pesar de los desprestigiados que ha estado pasa por hacer buena política organizarnos y juntas y juntos reclamar ese poder que tenemos cuando nos unimos y cuando avanzamos y empujamos juntos en una misma causa por eso el lema de esta campaña es el poder es de la gente y esta es una invitación a que los reclamemos búsquenos opción democrática virginia antares en todas las redes y estamos en la casilla 29 somos el partido marrón hagamos que suceda mensaje en ocasión de la navidad bueno y en la navidad recalcar esa el sentido de comunidad que es fundamental para para construir esa calidad de vida que nos falta en la república dominicana comunidad en el que todas y todos nos sentamos incluidos en el que todas y todos tengamos garantizado lo básico para tener una vida digna y en el que el valor que prime no sea solamente el lucro o el enriquecimiento momentáneo personal sino el bien común el interés de construir una sociedad que nos acoja mejor que nos cuide que nos proteja y eso también son los valores de la navidad así que deseable a todo el mundo que puedan compartir y disfrutar en familia que para eso trabajamos en opción democrática entonces virginia antares rodríguez virginia antares rodríguez grullón tremenda si si me gustó la entrevista yo sabía que íbamos a disfrutar esta entrevista gracias por estar con nosotros a ustedes bueno despedirnos de virginia de nuestro televidente con el mensaje de que mañana al mediodía como cada día con el mensaje Gracias.